Mujer mata a su esposo de una estocada directo al abdomen. A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Hacia apenas unos minutos nos acaban de llegar informaciones de un hecho que tuvo lugar en el municipio de Esperanza, en la provincia de Valverde, donde una mujer que estaba llena de rabia le quitó la vida a su pareja sentimental al propinarle una estocada. Según a un informe policial, el hombre solo tenía 23 años de edad. Quien era de nacionalidad haitiana, este fue identificado como Franklin Jané, que murió al momento en que recibía atenciones médicas en el hospital Luis Varga, de la ciudad de Mao. Además, en el citado informe de la Policía Nacional se destaca que la víctima perdió la vida debido a que presentaba una herida punzocortante en el abdomen, la cual fue ocasionada de parte de su compatriota, quien solo ha sido identificada como Lorena. La Policía Nacional además reveló que la herida punzocortante, que le cegó la vida al nacional haitiano identificado como Franklin Jané, fue con un cuchillo de cocina de una 10 pulgadas de largo. Asimismo, también la Policía Nacional indicó que la mujer homicida en estos momentos se encuentra detenida, ya que en las próximas horas se le estarán indicando la condena de prisión que debe pagar por el hecho que se le imputa. Por el momento aún desconocemos las causas reales que motivaron a esta mujer a quitarle la vida a su pareja sentimental al propinarle una estocada. Más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia, así que lo invito a suscribirse a este canal y a activar la campanita de las notificaciones.